Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Pablo fue un investigador toda su vida y un buscador de bellezas y verdades. Hay una cuestión que es indiscutible que es la relación que tiene una geografía en especial la zona que va desde Temuco hacia el mar con una concepción estética que marcaría y modificaría para siempre el idioma español. Este componente del erotismo, esta asociación del cuerpo de la mujer con una geografía que van mezclándose diciendo una misma cosa. Todos los elementos que conforman el erotismo inicial, fundamentalmente de 20 poemas de amor. Neruda era la persona que nos daba el lenguaje, el modo de amar. Nos cambió el modo de amar. Y eso desde, sobre todo los 20 poemas, lo que sigue siendo todavía una especie de decálogo del enamoramiento juvenil, hasta sus últimas obras. La pena comenzada en los labios Ese fue mi destino Y en él viajó mi anhelo Y en él cayó mi anhelo Todo en ti fue naufragio Vos sentinas de escombros En ti todo caía ¿Qué dolor no exprimiste? ¿Qué olas no te ahogaron? De tumbo en tumbo aún Llamaste y cantaste De pie como un marino En la proa de un barco Aún floreciste en cantos Aún rompiste en corrientes O sentinas de escombros Pozo abierto y amargo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!